Y estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, el doctor Germán Poiman, ¿cómo estás? ¿Qué tal Cecilia? Bueno, médico y además un gran luchador por todas las mujeres y los hombres, que también ahora nos enteramos, pensábamos que en esto estaban excluidos, pero no. No. Y bueno, liderando la Fundación Aires de Vida, que este domingo tuvimos la correcaminata, de beneficio, que ya vendremos a mostrar cuánto se juntó, pero lo importante es esto de concientizar, ¿no? Exactamente Cecilia, este es el mes, este año denominado Mes Internacional de Sensibilización por el Cáncer de Mama. Internacional. Internacional, sí. Es el mes internacional y bueno, esto que hablamos siempre de crear conciencia y que el diagnóstico precoz y la prevención salvan vidas. Sin duda. Sin duda. ¿Las mujeres y los hombres somos conscientes o cuando nos toca algo de cerca ahí decimos...? Creo que socialmente todavía está esta concepción que el cáncer es un tema del cual no es conveniente hablar, ¿sí? Porque genera miedo, porque despierta un montón de cuestiones y por la asociación cultural de la palabra cáncer con la palabra muerte. Una cuestión que va mejorando y podemos hoy hablar de una enfermedad crónica, pero bueno, el cáncer siempre estuvo asociado con la muerte y el sufrimiento. La realidad es que no es así, pero cuesta cambiar ese concepto a nivel de la sociedad. La verdad es que está enferma y no se dice de qué. Claro. Falleció luego de padecer una cruel enfermedad. Claro. Sí, como si el hecho de nombrarla fuera a contagiar. Pero todavía luchamos, luchamos con esos preconceptos. Va cambiando muy lentamente, pero bueno, cuesta, cuesta mucho. Y hoy tomamos conciencia en esto porque detectado a tiempo es mucho más fácil para el médico, para los que trabajan, para el paciente. Sí. ¿Tomamos conciencia de hacernos las mamografías, de hacernos los estudios? A ver, estadísticamente hoy en Argentina el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres por cáncer. Argentina y Uruguay son, en primer lugar Uruguay y después Argentina, a nivel de Latinoamérica, los países con la tasa más alta de mortalidad por cáncer de mama. ¿Sí? La tasa más baja la tienen Perú y Bolivia. En Argentina se producen alrededor de 5.600 muertes por cáncer de mama y estamos hablando de 19.000 casos nuevos por año. O sea que tenemos mucho por trabajar. Y esto tiene que ver con la vida, tiene que ver con la preocupación. Hoy se sabe que las enfermedades no vienen porque sí. Sí. Todas están relacionadas con algo. Tiene que ver con, influye esto en esto de ocuparnos más de los demás que de uno, preocuparnos. Una vez que uno tiene la enfermedad, bueno, ¿cómo me planto ante esta enfermedad? Hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo psicológico. Y es lo que nosotros tratamos de trabajar desde la fundación. La fundación no tiene en sí un trabajo tan científico, sino más un trabajo orientado a todas estas cuestiones que tienen que ver con lo humano. ¿A partir de qué edad tenemos que empezar a hacernos las mamografías? A partir de los 40 sigue siendo la indicación. Bien. Una vez por año. Una vez al año. Ha habido muchos trabajos, se ha discutido mucho de este tema y seguramente se seguirá discutiendo. Hoy por hoy nosotros nos seguimos manejando con esos estándares. Bien. Una vez al año. Si en ese año te aparece, bueno, la probabilidad... A ver, la probabilidad siempre... Es muy alta. Exactamente. Los tumores menores de un centímetro tienen una probabilidad de curación de un 95%. ¿Sí? Entonces... Ahora, una vez que la paciente llega con el diagnóstico, ¿ahí cómo influye su estado de ánimo, su acompañamiento, su...? Va a depender de muchos factores. Va a depender de factores que tienen que ver con el propio tumor, en cuanto a tamaño, a compromiso ganglionar, porque en base a eso uno va a tomar la decisión de la conducta terapéutica a seguir. No es lo mismo aquella mujer que debe afrontar un tratamiento radiante y una hormonoterapia con el tamoxifeno, por ejemplo, que es la droga más conocida, a aquella que tiene que afrontar también una quimioterapia con los efectos sabidos de la quimioterapia. Lo más común, digo, esto de la caída del cabello. La caída del cabello, sí. También se hace todo un trabajo de buscar pelucas. Sí, 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 sí. Algunas lo lucen... Lucen su pelada, orgullosas, y les permite jugar con esto de, bueno, usar pañuelos, pelucas, sombreros. Sí es cierto, y esto lo charlamos muchas veces con las pacientes, que en el momento en que el pelo cae por el tratamiento, suele ser el punto de quiebre donde ellas toman conciencia de la enfermedad. Y esta cosa que devuelve el espejo del cambio en la corporalidad y el impacto psicológico que trae aparejado. Mujeres que tengan, no sé, alguna mamá que haya padecido, alguna abuela, digo... Tienen que ser conscientes de realizar los controles. ¿Hay personas más predispuestas para el cáncer de mamas? Podemos hablar de una predisposición hereditaria, ¿sí? Pero de hecho el 75% de los casos de cáncer de mamas no tienen ningún antecedente familiar. ¿Sí? O sea que acá es prevención, prevención... Sí, o sí. Y prevención. Prevención. Prevención, autoexamen mamario, consulta con el ginecólogo, ¿sí? Si fuiste mamá más chica te las hacen desde más joven. No tan así, ¿sí? No tan así. Ojo, hay que hacer una distinción en lo que es la mujer de 20 a 40 años donde la densidad mamaria requiere otro tipo de métodos complementarios como puede ser la ecografía. O sea, la mamografía en ese grupo etario no tiene una indicación plena, sí la ecografía mamaria. Por una cuestión anatómica fundamentalmente. ¿Qué pasa con aquellas mujeres que se han hecho un implante mamario y dicen, ay, no, no me puede ir a hacer el examen? ¿Qué pasa con ellas? A ver, hay otros tipos de estudios, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear mamaria es una de las opciones y sería la indicación en el caso de una mujer con prótesis mamaria. Una vez que se detecta la enfermedad, obvio dependerá de cada caso, pero ¿se cura o se frena? Depende del estadio, ¿sí?, en el que se detecte. Una cosa es detectar una enfermedad en estadio 1, que es el estadio más bajo, es la enfermedad inicial, o en estadio 4, donde ya estamos hablando que hay un compromiso extendido, ¿sí?, hacia otros órganos. Entonces, las posibilidades ya son diferentes. Ahí es donde entra en juego esta cuestión que tiene que ver con los tratamientos que han llevado a la cronicidad de una enfermedad como el cáncer. Una vez que se termina el tratamiento específico, digo, de rayos, de todo lo que ya sabemos, ¿se continúan los controles y puede volver a aparecer? ¿Cómo es? Se continúan los controles porque el riesgo de aparición de la enfermedad dentro de los primeros 5 años de realizado el diagnóstico es mayor. Entonces, esos 5 años son como el punto de corte, ¿sí?, y donde uno está más atento como médico, y también le pide al paciente que esté muy atento a cualquier signo o síntoma que aparezca para poder hacer un diagnóstico precoz en caso de haber alguna complicación. Voy preguntando cosas que por ahí, uno ya la sabe, pero hay gente que se pregunta, ¿quién ha padecido un cáncer de mamá? ¿Puede ser mamá? ¿Puede tener hijos? Sí, de hecho, yo tengo pacientes que han sido mamás y, bueno, para uno es una cosa muy, muy, muy especial, muy especial. Vos tenés una característica muy especial que es esto de estar con la paciente, acompañándola, es importante, en esta y en cualquier enfermedad. Sí, sí. Es cierto que muchas veces la cuestión laboral y el factor tiempo va complicando. Yo la vez pasada lo hablaba con algunas pacientes mías, hace unos años atrás yo disponía por ahí de más tiempo para dedicar, y después cuando van aumentando el número de pacientes y las cuestiones laborales y demás... ¿Qué te va recomendando? ¿Anda con el doctor que te va a atender viviendo? Uno sigue tratando de hacerlo, ¿sí? A pesar de todo, sigue tratando de hacerlo, porque, bueno, nosotros, cuando yo llegué a Tandil, estas cuestiones no eran trabajadas y desde el año 2008, que nosotros iniciamos con modelos de vida, con la caminata por la vida, es como que los pacientes fueron encontrando un lugar de escucha y de contención. Eso creo que es fundamental en la recuperación, en la rehabilitación, esto de sentirse acobijada, sentirse escuchada, en los desfiles que vos propones, sentirse lindas, como sea, con pelo, sin pelo... Sin pelo, sí, de hecho, ha habido modelos de vida que han estado haciendo la quimioterapia y desfilaron peladitas... También, sí, 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 ahí en la carrera una de las mujeres que corrió es una mujer, Nora, que ella también tuvo un cáncer de mama, y este año va por algo más, ¿sí? Que es hacer el desafío del cruce de los Andes, ¿sí? Me gustaría que algún día podamos hacerle una nota para que ella dé testimonio de esto. La Fundación este año va a estar apoyándola en cumplir ese objetivo también, y ella te dice que ella siente que cada llegada que cruza es una quimioterapia menos en su vida. ¡Ay, qué lindo! Sí, yo estaba en la llegada y cuando la vi llegar, era esa emoción y toda la gente querida y la que no la conocía también aplaudiéndola y acompañándola, y esto es lo importante de la fuerza y de la garra para salir adelante y saber que médicos como vos y muchos otros también están ahí estudiando y perfeccionándose, pero, claro, necesitan de que nosotras las mujeres nos hagamos los estudios, ¿no? Para prevenir. Sí, 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 de eso se trata. Bueno, en este mes estaría bueno seguir hablando de esto para que no quede en una recordación que hay que hacerse los estudios y por ahí ver casos tangibles de mujeres que lo han pasado. Claro que sí, que den testimonio en primera persona, que le cuenten a sus pares que se puede, que es posible, que los proyectos tienen que seguir estando y se tienen que cumplir. Y esta mirada de la fundación que es siempre desde la vida y desde todo lo que hay por hacer. No de lo que se perdió, lo que se perdió ya no cuenta. Ya está, hay que plantarse de otra manera, de otra mirada. ¿Te encuentran en Fundación Aires de Vida? Exactamente, en Belgrano 11. Sí, vamos a estar el sábado 13 con nuestra tradicional campaña en el centro, repartiendo lazos rosas y consignas de prevención. Así que, bueno, los invitamos a todos a sumarse. Allí nos sumaremos. El doctor Germán Poima, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasó aquí por la ciudad, bueno, en este mes internacional.